Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el book haul de primavera. Ha entrado la primavera, aunque poco se nota porque no para de llover. Y ya sabéis que con cada cambio de estación me gusta traeros un book haul y hoy lo que voy a hacer es enseñaros algunos de los libros que he recibido en casa a lo largo de estos meses. Hay un poquito de todo, hay un poco de... hay géneros muy variados entre ellos, así que a ver si hay alguno que os interese. Lo primero que tengo que enseñaros no es un libro, es una agenda. Me la ha mandado la maravillosa Rachel Bels. Es una monada. Aquí en la portada tenéis la portada del libro Diario de una sirena, que es la primera parte de la biología Ariel, de la que ya os he hablado. Y aquí en la contraportada tenéis la que será la portada del segundo libro de la biología. Y es una preciosidad. Me encantó recibirla, pero es que cuando la abrí y la vi, me quedé súper enamorada. Es que es muy amorosa, es muy bonita. Es preciosa, preciosa. Me parece súper completa, tiene las vistas mensuales, así como me gustan a mí. A ver si encuentro alguna, si puedo enseñarosla. Y es preciosa. La portada es súper durita, tiene un bolsillo al final. Me ha gustado muchísimo, ha sido un detalle precioso. Y muchísimas gracias Rachel, como siempre. Otro de los libros que tengo por aquí para enseñaros es Artes maritales mixtas para una fugitiva, de Cebina Guerra, editado por Reservoir Vox. Sí, sé lo que estáis pensando. El libro de las salchichas. Pues, pues sí. Y además no dije en la vida anterior que las salchichas no... Las salchichas son cualquier tipo de embutido, no sé exactamente qué será. No tiene nada que ver con el argumento del libro. Y el título me parece horrendo para la novela. La novela no está mal, es entretenida, se lee de un tirón. Yo me la leí un viernes por la tarde, cuenta la historia de una organizadora de bodas que está muy bien considerada en su profesión, pero que un día organizando una boda de unos novios súper famosos, la caga estrepitosamente y la despiden de su trabajo. Entonces tiene que volver a su pueblo, a reencontrarse con su familia, con su pueblo, que es un pueblo así muy, muy pueblo, que no casa muy bien con el carácter pijo de ella. Y tendrá que organizar una boda de pueblo que la traerá de cabeza. Lo cogí sobre todo porque decían que era un libro muy divertido. Lo cogí sobre todo porque decían que era un libro muy divertido. Y ya sabéis que aprecio mucho que un libro me haga reír. Y es una novela que está bien, está entretenida, se pasa un buen rato con ella. Poco más. Es entretenida, para no pensar y punto. Me ha recordado mucho la película Sweet Home Alabama, que no sé si habéis visto, que es una comedia romántica de hace ya algunos años, que la protagonista es una rubia muy legal, esta actriz tan famosa, que es una diseñadora de modas y que tiene que volver a su pueblo y reencontrarse con su pueblo, con las cosas de su pueblo, con su exnovio, con su madre, con su padre y con todas las costumbres de allí. Y eso pues trastoca su vida mucho. Pues me ha recordado muchísimo a esa película. Otro libro que tengo por aquí es El Jardín de los Nuevos Comienzos. Este me llegó de parte de la editorial Urano. Está publicada por Umbriel y es preciosa. Es una mujer muy curiosa. Que nos va a contar la historia de una mujer que ha perdido a su marido en un accidente de tráfico hace algunos años y que intenta recomponerse. Tiene dos hijas que son súper amorosas y maravillosas. Y una hermana que le ayuda muchísimo. Y ella es ilustradora, trabaja ilustrando libros de texto para niños. Y un día le harán un encargo de que ilustren la enciclopedia de frutas y verduras. Y para ello se tiene que apuntar a un curso de horticultura. La relación que establece con las personas que están allí en el curso y la gente que conoce en el curso y la amistad que traba con ellos resulta muy bonita. Es una novela cargada de buenos sentimientos. Me ha recordado mucho a las novelas de Mónica Gutiérrez. Y la verdad es que creo que es un libro súper entrañable. Baterarte en el sofá con una mantita y pasar un buen rato, un fin de semana de estos de lluvia y os lo recomiendo muchísimo. Se lee de un tirón y tiene una edición muy chula. Y luego entre capítulo y capítulo... Cómo plantar los ajos. Entre capítulo y capítulo tiene consejos de horticultura precisamente. De cómo plantar ciertas plantas, cómo plantar ciertos alimentos, cómo plantar ciertas verduras, cómo cuidar la tierra. Alir un poco de lo que ella va aprendiendo en el curso a que se apunta. Otro libro que tengo por aquí me llegó de parte de la editorial de Época y darles las gracias por el envío porque vino además con un montón de marca páginas súper chulo, con las ilustraciones de la novela y me gustó muchísimo. Me hizo mucha ilusión. Y luego traía también una lámina con la portada del libro. Me llamaban muchísimo la atención los títulos que tiene esta editorial y sobre todo lo que me llamaba la atención era el sello que tienen o la... sí, el sello que tienen con libros de misterio. Me puse en contacto con ellos y me dijeron que podían mandarme este volumen y la verdad es que tengo ganas de reencontrarme con la novela del misterio. Y como la novela del misterio actual ya sabéis que no me gusta, que estoy pasando por una época muy mala con ella, vamos a ver si con los clásicos y con los títulos así, que fueron el germen de lo que es el género del misterio, me voy reconciliando un poco. Tiene una pinta fantástica, será una de mis próximas lecturas. Lo único es que tendré que leerlo en casa porque es bastante... es un volumen bastante pesado. Y otra cosa que tengo por aquí que me hizo muchísima ilusión recibir es monstruoso corazón ardiente, es la segunda parte de la trilogía carne roja, la segunda parte del libro hambre a borbotones, está escrito por Albert Vázquez y publicado por Expediciones Polares. Ya sabéis que Expediciones Polares es una editorial que me encanta, la edición es súper bonita, es que la edición de todos los libros es perciosa, es súper suavista. Y la portada es muy explícita, sabéis que ya os he hablado de hambre a borbotones, que es un libro que tiene mucho sexo, mucha sangre, un poquito gore, pero es un libro muy divertido y con mucha acción y mucho humor negro y tenía muchísimas ganas de ponerme con la segunda parte. Dije, me voy a releer hambre a borbotones porque lo leí hace mucho y lo mismo no me voy a acordar para leerme este. Pero he empezado a releerme hambre a borbotones y me acordaba de todo perfectamente y es que es un libro que es imposible que se te vaya de la cabeza porque es buenísimo y súper original. Tengo muchísimas ganas de ponerme con esta segunda parte y será seguro mi próxima lectura. Esta va a ser seguro mi próxima lectura. Y darle las gracias a la editorial Gato Pardo también porque me hizo dos envíos hace un par de semanas. Uno es Dame tu corazón de Joyce Carol O.A.I. Creo que se pronuncia el nombre de la autora. Es una autora con la que tenía muchas ganas de ponerme y la verdad es que me está encantando el libro. Es de relatos cortos con mucha suspense, mucha intriga y muy mal rollo. Me lo mandaron en edición digital, por cierto, no sé si lo he dicho. Y la verdad es que me está gustando muchísimo. Lo estoy así, dosificando un poco entre lectura y lectura. Me voy leyendo un par de relatos y me está gustando mucho. Y otro libro que me mandaron fue La Mecanógrafa de Henry James que le tenía muchísimas ganas. Lo había visto en su catálogo, no había tenido oportunidad de pedirlo porque había pedido otras cosas antes pero este me llamaba muchísimo la atención y caerá seguro muy pronto. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os hayan gustado los libros que os he enseñado. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.